El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha estado este miércoles en Benalmádena. Desde allí se ha dirigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que exige que comparezca inmediatamente para explicar cómo va a llevar la reforma del delito de malversación. Para Bendodo, esta reforma es un ataque directo a la Constitución y ha dicho que beneficia a los que dieron un golpe de Estado en Cataluña. Yo lo que le pido a Sánchez es que un asunto tan grave como es la reforma del delito de malversación no lo confirme de tapadillo. Lo hizo ayer, insisto, en el Día de la Constitución, en un corrillo con periodistas. Debe tener la valentía de dar explicaciones y concretar cómo, cuándo y cómo lo va a hacer y de la mano de quién. Hoy mismo tiene que comparecer, explicar y aclarar por qué ha decidido abartar las condenas a los corruptos, cómo lo va a hacer y cuándo va a entrar en vigor esta reducción. Porque lleva semanas negándolo, lleva semanas negándolo, diciendo que esto es un invento de la oposición. Y cuando Sánchez niega algo, es la antesala de que lo va a hacer. Insisto, estamos ante un hecho gravísimo que socava el Estado de Derecho, el espíritu de la transición, los pilares democráticos de este país que nos duele y que queremos que se llama España.